Hola, hola, ¿qué tal mis amigos de Canal Mundo Deportes? Sean bienvenidos a este nuevo informativo digital. Señoras y señores, vamos a entregarle la actualidad del Junior de Barranquilla al equipo tiburón que está generando noticias al principio de esta campaña del 2021, bueno, estamos en el 2020, pero ya se piensa en la campaña del próximo año. Ya le tendremos en esta emisión de Canal Mundo Deportes, lo último de Miguel Ángel Borja. ¿Qué está pasando con la contratación, la renovación de Miguel Ángel Borja? El préstamo del Palmeiras al Junior, se lo vamos a decir, y también le vamos a contar el segundo refuerzo que de manera oficial ha presentado el equipo tiburón ante, bueno, las redes sociales y los medios de comunicación. Comenzamos con el tema de Miguel Ángel Borja, porque el jugador de Tierra Alta Córdoba que quiere seguir en el equipo barranquillero para la próxima campaña, el negocio al parecer se está embolatando. Hay barreras que están impidiendo que finalmente el Junior logre renovar el préstamo del jugador de 26 años perteneciente al equipo de el Palmeiras. Como ustedes bien conocen, Junior logró un préstamo por un año de Miguel Ángel Borja y con la posibilidad de adquirir el 50% de los derechos deportivos del jugador. Es decir, en ese caso, lo tasó el equipo brasileño en 4.5 millones de dólares. Pero bueno, ese préstamo se va a vencer el 31 de diciembre y todo indica que el Junior no va a hacer uso de la opción de compra, por lo que el jugador deberá presentarse a la disciplina del Palmeiras en el mes de enero. Sin embargo, el representante de Borja, el Dr. Pachón, ya se encuentra en Brasil tratando de gestionar un posible nuevo préstamo para que el jugador continúe en las toldas barranquillera. El Junior quiere que el Palmeiras le ofrezca o le presta a Borja por seis meses. Sin embargo, el conjunto brasileño accedería a esa posibilidad siempre y cuando el Junior, pues en una de las cláusulas del nuevo préstamo, cedería a Borja en cualquier momento cuando el Palmeiras lo necesite. Incluso se ha hablado ya de que hay una oferta desde China que, bueno, también tendría esa posibilidad para que el jugador regresara a Brasil y sea vendido a territorio chino. Y precisamente esa nueva posibilidad de adquirir o de el pase de Borja a otro fútbol internacional es lo que está en este momento, digamos que, taponando el negocio entre Palmeiras y el Junior. Porque el equipo brasileño es conocedor de todos los problemas legales, de todos los inconvenientes que hay en el traspaso de jugadores y al parecer va a preferir tener a Borja allí sin poder usarlo tres meses porque el técnico del Palmeiras no lo quiere y tratar de venderlo al fútbol chino lo más pronto posible. Esa es la situación. Un negocio, un préstamo que estaba prácticamente listo para realizarse a finales de este año se ha dañado en gran parte debido a el interés del fútbol chino en Miguel Ángel Borja en los próximos días. Esperemos saber qué sucede. El jugador cordobés se quiere quedar en Barranquilla. El jugador es el nuevo botín de oro del fútbol colombiano y sin duda alguna Junior quiere, por supuesto, mantener a este jugador que es una garantía de gol en el área del equipo rival. Sin embargo, no quiere gastarse el dinero en la adquisición del 50% de los derechos deportivos aunque todavía faltan dos días para que finalice el préstamo. De todas formas, el Junior lo que quiere es renovar el préstamo y en ese aspecto el Palmeiras ha puesto varias barreras para que esto no se pueda conseguir. Hay que esperar lo que suceda en estos últimos días. El representante de Borja, como he dicho anteriormente, se encuentra en Brasil y en cualquier momento se puede dar la noticia del préstamo de Borja al Junior por seis meses más o en cualquier momento se puede decir de que no va más. Y así presentó el cuadro tiburón al nuevo refuerzo Juan David Rodríguez, volante antioqueño que viene del Once Caldas. Esta es la fotografía oficial ya del nuevo jugador de Junior. Viene a préstamo con una acción de compras por un año procedente del Once Caldas, un jugador volante de dos áreas de buen manejo de pelota y que fue titular en el equipo de Uber Boer durante prácticamente todo el proceso de la liguilla hacia la Copa Sudamericana. Bueno, me refiero a eso porque estoy hablando de los últimos partidos, es decir, es un jugador que viene actuando en el fútbol profesional y que le viene a dar una mano al cuerpo técnico del equipo barranquillero, encabezado por Luisa Marantuperea, encabezado por Víctor Luna y también por el barranquillero Lucho Grau. Juan David Rodríguez es el segundo refuerzo oficializado en el equipo tiburón. Recordemos que ya fue presentado John Freddy Pajoy en pasados días, incluso ya se le hizo la entrevista oficial y demás. Y este es el segundo refuerzo ya confirmado de manera oficial. Por confirmar, por ratificar en el equipo tiburón hay dos nombres que están sonando, que están rodando, que son Fabián Zambuesa, que ya tiene de acuerdo a las informaciones que hemos obtenido un acuerdo verbal con Junior, el jugador argentino, y el portero es América de Cali, Jeder Chavos. Y ahora que vemos pasar a Teófilo Gutiérrez, que es otro de los temas que tiene Junior ahí pendiente, entre comillas, pero reconozcamos que Teófilo pues tiene un contrato firmado hasta el junio del 2021 y tiene que presentarse a la disciplina del equipo tiburón. Es decir, Teófilo es jugador de Junior y a pesar de que dijo en varios medios de comunicación que ya sus días habían llegado a su fin en el equipo tiburón, después en un prestigioso diario de la ciudad de Barranquilla ha manifestado de que él es de Junior y que va a cumplir su contrato hasta el día que se le venza, pues que es a mitad del año del 2021. Esa es la situación del equipo barranquillero que ha presentado la salida de varios jugadores. Ya se despidió, por ejemplo, el arquero suplente José Luis Chunga, quien a propósito de la renovación del contrato del portero uruguayo Sebastián Viera hasta el 2022 ha decidido cambiar de rumbo. Tiene ofertas de Santa Fe, del Independiente Medellín y del Atlético Huila. También conocemos de la salida de James Sánchez, que ha sido cedido a el Deportivo Independiente Medellín y se espera la confirmación de la salida de más jugadores y también la llegada de otros refuerzos al equipo barranquillero en los próximos días. Gracias. 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 Gracias.